¿Por qué publican fotos? ¿Por qué no publican historias? ...años juntos para venir a tener que aclarar por qué no sale en las redes sociales. Yo soy una guerrilla, una mujer fuerte, yo soy una mujer que toda la vida ha trabajado. Solterita pero bastante despechada es como han calificado la actitud. Más reciente de Carmen Villalobos festejando su más reciente cumpleaños. Carmen Villalobos acaba de cumplir 39 años de edad. Y es que como se ha mencionado que ella definitivamente terminó su relación con el también actor, Sebastián Caicedo muchos aseguran que a pesar de que en redes sociales ella ha mostrado una gran sonrisa, por dentro está llorando. En su momento esta era una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. Había una enorme historia de amor súper romántica que los había unido para siempre. Y es que de hecho ambos estuvieron juntos por más de una década. Pero durante estos últimos meses se había mencionado que la pareja tenía algunos contratiempos. Principalmente se decía que ellos ya estaban teniendo un proceso de divorcio y que de plano ya ni siquiera vivían juntos. Estos rumores se hicieron cada vez más fuertes después de que la supuesta expareja dejó de compartir momentos juntos en sus cuentas oficiales de redes sociales. Sin embargo los dos dieron a conocer que estaban trabajando en proyectos diferentes. Pero después se supo que ellos efectivamente estaban teniendo momentos muy complicados. Medios oficiales aseguran que esta pareja desde hace ya un buen tiempo no está junta. Y aunque las razones de esta supuesta ruptura se desconocen, muchos aseguran que Sebastián le puso el cuerno a Carmen. Y es que el actor se le vio demasiado cerquita a la influencer, Sara Montoya, quien incluso subió varias imágenes con el actor, diciéndole que lo adoraba y poniendo muchos emojis de corazón. Debido a esto los fanáticos de la pareja aseguran que fue por este influencer que el actor cambió a Carmen. A pesar de todo lo que supuestamente está sucediendo, Carmen se le ve muy positiva en redes sociales. Y a pesar de que ella misma nos ha mencionado que no está teniendo su mejor momento, sí comentó que ha tenido días bastante difíciles, pero no mencionó por qué. Los rumores de que Carmen y Sebastián ya no tienen una relación parece que se confirmaron en el cumpleaños número 39. De la también actriz, a Carmen se le vio sin Sebastián, cosa que nunca antes había pasado. Además, el actor no se tomó ni un solo minuto para felicitarla, al menos públicamente. En medio de este silencio absoluto sobre su relación o ex-relación, Sebastián no le dedicó ni una historia en su Instagram felicitando a Carmen, pero ella sí tuvo una noche mágica a la orilla del mar, rodeada de muchísimo amor y cariño. La pareja que contrajo matrimonio en el 2019 en una boda espectacular e idónea en Cartagena, desde hace varios meses no se deja ver junta, por si este rumor no había sido suficiente. Esta pareja o expareja también ha borrado muchísimas fotos juntos. En su celebración de cumpleaños, Carmen Villalobos además agregó que estaba en el lugar correcto, en el momento perfecto y justo haciéndolo indicado, disfrutando el aquí y el ahora. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.